...con Valle de esta jugoterapia, de esta fundación que lleva Mónica Esteban, que preside y que ayuda a los niños con cáncer. Muchas veces hemos tenido iniciativas aquí y en la COPE para ayudar a los niños con cáncer y a las unidades oncológicas que hay que decir que en España son absolutamente extraordinarias, pero que se enfrentan con ese dolor terrible, físico y casi metafísico de un niño con cáncer, que es una enfermedad que padece toda la familia y además a los que se puede ayudar de muchas maneras, a los niños. Y todo lo que se haga es poco. Valle, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pero antes en Movistar TV, hoy que podemos ver en televisión... Pues por ejemplo, episodio 4 de Penny Dreadful, segunda temporada, ¿quién se ha enganchado esta cosa de terror? Qué miedo da esa mujer, Eva Green, ¿a ti no te da miedo? No me da miedo, fíjate, y además va tan tapada, tan cubierta. Es como que está tapada, se está desnudando todo el rato. Bueno, podemos también disfrutar de Motor, premio de Mónaco. Lo importante no estaba en la carrera, realmente estaba afuera en las gradas, Charlene y toda la familia real, el cotilleo. Y por la noche hay un concurso que se titula Friki Master a las 10 y media en TNT con Silvia Abril como conductora de este programa. Lo emiten desde Génova 13, ¿no? Sí, me imagino. Friki Master. Sí, de Abril me parece que es la mujer de Buenafuente, si no me equivoco, ¿no? Pues entonces le encantará hacerlo. No me equivoco. También podía hacerlo desde la sede de Convergencia. Bueno, vamos a hablar de la Fundación Juego Terapia. Vaya, explícanos, ¿cómo es, cómo nace y cómo funciona? Pues la Fundación Juego Terapia nace hace cinco años. Mónica, que es la fundadora y presidenta, pues tenía una consola de mano que en su casa no utilizaba nadie. Los niños eran muy pequeñajos y no... Entonces, pues hablando con nosotras, con amigas, se dijo, esto seguro que le podemos dar una utilidad. Hay alguien que le puede venir bien. La compañera de otra amiga nuestra tenía un niño que acababan de ingresar con cáncer. Y, oye, pues a lo mejor le viene bien que va a pasar una temporada en el hospital. Se le preparó la consola y se la llevamos al hospital. Y, bueno, este niño tenía, porque era muy jugón y ya tenía una, pero se lo dio al niño de la habitación de al lado, que estaba muy bajito, con la moral muy baja y muy triste. Y, bueno, pues a los dos días nos llamaron, que las enfermeras habían dicho que, bueno, el cambio había sido radical. O sea, de repente, pues contento, jugando, entretenido, al jugar los niños, la tristeza y se meten en ese juego. Entonces, dejan de pensar en su enfermedad y ellos de repente son, pues el personaje con el que estén jugando, son ellos. Entonces, bueno, dijimos, bueno, aquí hay un potencial, vamos a ver. Entonces, nos empezamos a movilizar, primero entre nuestros compañeros de trabajo, luego a redes sociales, fuimos ampliando. Bueno, y una avalancha de consolas que fuimos recibiendo, de juegos. Y, bueno, pues a día de hoy hemos repartido en 76 hospitales de toda España. Las dejamos colocadas allí, en las habitaciones de oncología infantil. Hemos entregado también fuera de España, a través de nuestros militares, nos lleva a Afganistán, al campamento de Herat, en El Salvador, Marruecos, Portugal. Bueno, y la verdad es que... Y además de consolas, ¿qué otras? Consolas y tablet, todo es tecnología, porque además lo de las consolas es porque los niños están aislados. Los niños se quedan muy, y además se quedan muy absortos en eso. Claro, y cuando tú estás pasando por un tratamiento oncológico... Claro, ¿aislado te refieres a, por ejemplo, los niños de leucemia, pacientes de leucemia que no pueden tener contacto con el exterior, claro. Están en, bueno, en la sala de, en la planta de oncología, pero cuando tú tienes un trasplante, tú tienes que estar, el niño tiene que estar aislado un mes mínimo. Un mes mínimo que no habla con otros niños, no puede jugar con ellos, entonces esa maquinita es, yo lo digo, que es una maquinita mágica. De repente les mete en un mundo, ¿sabes? Y tiene un compañero como de viaje, entonces para ellos, cuando además un niño juega, libera endorfinas. Y las endorfinas son hasta 600 veces más potentes que la morfina, y cuando no genera, no sienten dolor cuando juegan, porque están tan metidos en ese juego. Claro. Entonces, bueno, vimos que eso, teníamos ahí un potencial. O sea, que es una terapia en todos los sentidos. Es una terapia. De hecho, nuestro lema es la quimio jugando se pasa volando. Claro. Entonces, bueno, pues a través de las consolas, de las tablets, ¿sabes? Que ellos pueden jugar sin tener a nadie al lado. Sí, porque además se abren al mundo y pueden jugar con otros niños en red en muchas ocasiones. Exacto, en red pueden jugar, y si no ellos, ya te digo, de repente, pues es el tenista de moda que le gusta y está jugando. O se convierte en un superhéroe, o las niñas, ¿sabes? Tan denostadas, ¿verdad? Por otro lado, las máquinas. Sí, es la parte amable, es la parte amable de las maquinitas. Bueno, es que también tiene su parte buena. Que para estos niños no tienen, no pueden ir a, a veces que allí en el hospital hay colegio, ¿no? Pero bueno, si tú estás durante un mes y medio, un mes, dos meses en una habitación sin poder tener contacto con el exterior, para ellos es la máquina. Es que nosotros lo vemos cuando vamos a los viernes, vamos a entregar consolas y a verles los hospitales de Madrid, y la cara les cambia por completo. O sea, cuando nos va a entrar y, claro, dices, bueno, eso nos llena de energía. Bueno, ¿cómo puede la gente que nos está escuchando ahora, que está escuchando el radio, y dice, bueno, pues ya el mío mayor, tal, ¿qué puedo hacer? Yo tengo en mi casa una consola, o tengo videojuegos, o tengo esta tablet, que por ejemplo ya se la han arreglado a Isabel, se la arreglarán en cualquier momento, pero es hora de una tablet nueva. Bueno, entonces, ¿cómo os la puede entregar? Pues mira, Envialia, que es una mensajería que nos ayuda desde los comienzos, cualquier persona que tenga una consola, una tablet que ya no utilice, que esté en buen estado, lo puede llevar a cualquier delegación de Envialia, que entrando en nuestra web www.juegaterapia.org, ahí puede encontrar un mapa donde están todos los sitios con la dirección. Bueno, entonces, ellos llevan ahí, ya nos conocen, tienen un código, entonces Envialia se encarga de traernos a la sede. Además, lo que nos gusta y que es lo bonito es que todas van con una etiqueta, donde el donante pone sus datos, un nombre y una dirección de mail o un teléfono, para que el niño o la familia, y hay veces que tienen contacto y les explican hasta trucos de juego, se nos ha dado el caso de que los niños con el donante tienen un contacto, o simplemente agradecerles y que el donante sepa que realmente ha ido a un hospital o a un niño. O sea, que no es un señor muy rico que ha comprado 50, sino que hay 50 personas que han dado ese. Tabletas y juegos, me imagino, que además también hay juegos que están desmasados a veces. Todo lo de la Play, de la Wii, de la PSP, de todo. Empezasteis con el tema de las consolas y habéis ampliado después al tema de los jardines en los hospitales. Todos a través del juego, entonces qué mejor que un jardín. Bueno, explícanoslo, ¿cómo es eso? Que un jardín, pues mira, nuestra idea fue que veíamos que había azoteas en los hospitales que estaban en desuso. Entonces, el primer contacto fue con La Paz, ya estaba todo el tema de consolas como muy ordenado y en marcha. Entonces, bueno, pues hablando con el subdirector, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Tenéis una azotea? Pues sí, hay a veces jardines por ahí en el Monsinaí, un pequeño jardín. Pues aquí vamos a hacer un jardín, una azotea de 700 metros cuadrados que tienes acceso directo desde el hospital al jardín y que de repente se convirtió en un jardín con unas setas gigantes, con un camino de colores y un sitio con toboganes, con mariquitas que te subes en ellas y donde los niños desde el hospital se pueden salir a dar un paseo, a que les dé el aire, a tomar el sol. A jugar. A jugar, a hacer lo que tienen que hacer todos los niños. Y lo que posiblemente hacían antes del cáncer. Exacto, y que de repente se les corta la raíz. Entonces, en vez de estar para arriba y para abajo en el pasillo o en los pasillos de la planta, a poder salir, pero durante meses. Yo me hemos conocido niños que han estado ocho meses, que tenemos a un peque en el 12 de octubre que lleva año y medio, que no ha salido, no sabía lo que era un parque. Entonces, cuando ahora hemos inaugurado el del 12 de octubre, es que está loco, porque no había ido nunca a un parque, porque tiene cuatro años y entró desde pequeño, desde recién nacido, tiene una patología que estaba ahí. Entonces, para ellos es aire libre. Y lo que nos dicen los padres, nos dijeron cuando abrimos el de la paz y fuimos en septiembre, ¿qué tal? Dicen, nos habéis salvado el verano, porque estar en una habitación encerrados todo el verano a tener este maravilloso jardín donde pasear, la verdad es que es algo muy bonito. Y todo gracias a la gente particular que nos manda sus SMS y bueno, así conseguimos prácticamente la totalidad de los fondos. Bueno, pues ya saben, si es que la manera de ayudar es bien sencilla, es jugoterapia.org. Ahí además ven los puntos de enviaria donde pueden entregar cualquier cosa, que luego por lo que sea no funciona, es igual, ellos se encargarán. Usted tiene una cosa que funciona, que ya no lo usa, porque además los niños se aburren, se cansan, tienen otro modelo. En navidades nos llegan muchísimo, porque claro, reciben la última consola, el último modelo y entonces la antigua que funciona, pues se la dan a estos niños, que le dan una segunda oportunidad. Que les van a regalar lo mismo, para sobornar a los niños estas cosas, bueno, pues sobra una, hagan una cosa buena. Y hay otra opción para ayudar, que son esos muñecos pelones, los baby pelones, son muñecos diseñados por famosos, creo que hasta seis modelos con su pañuelo, tapando esas cabezas calvorotas que se les quedan después de los tratamientos, ¿verdad? Eso se ha convertido, más que un muñeco, es un símbolo. Queríamos hacer un homenaje a estos peques que se quedan pelones en un momento de la enfermedad y que bueno, para ellos no es fácil de repente verse así y que sepan que hay un muñeco que es igual, que son bonitos, con pelo, sin pelo y que bueno, ha sido un gran éxito. Nos han ayudado famosos, cinco famosos, el hombre de negro, que es nuestro presidente de honor, Vicky Martín Berrocal, Alba Carrillo, Rosy de Palma y luego un diseño de una pequeña que está pasando por esta enfermedad y que vino a la oficina y dijimos, venga, haznos un dibujo y nos hizo un pañuelo, un dibujo de margaritas que bueno, a la gente le encanta y son los seis diseños, se están vendiendo muy bien. Y además todo el dinero que se recauda con la venta, que son 12 euros por muñequito, va destinado a Juega Tensia. Nadie se lleva los intermediarios, nada más que lo que es la fabricación, pero luego donde se venden todos los puntos de venta, nadie se lleva. En inglés, juguetos, etc. Juguetos de Martín, Amoderker, Amazon se ha metido ahora y bueno, la verdad es que está siendo un éxito porque la gente ve lo que hay detrás y para quién va ese dinero, para los niños, para seguir haciendo proyectos. Porque es bueno y porque hacer el bien es bueno y además mejora la salud, la mental, la moral, la física, tú haces el bien y te sientes bien. Exacto. Haces el mal y si eres muy malo te sientes bien, pero lo normal es que no te sientas bien, te sientas mal. Con esto seguro que hacemos el bien. Bueno, pues que siga adelante Juego Terapia, recuerden Juego Terapia. En Vialia, el muñeco pelón, que también es un regalo muy bonito, al margen de la función que hace, es que tiene gracia. Bueno, pues eso, van a regalar una cosa, por regalar el muñeco pelón. Pues claro, que mejor. Bueno, muchas gracias, Valle. Gracias a vosotros. Pausa, pero antes hay que empezar a gestionar el tema de las vacaciones. Porque además ahora entre los disgustos de tal y luego el calor, que es que ahora ya acaba mayo, se viene encima, última semana del mes de mayo y llega el calorazo ya de junio tremendo. Hay que pensarlo ya, pero en Viajes al Corte Inglés nos ayudan a pensar, de hecho casi nos dan prácticamente todo hecho, incluso para los meses de temporada alta, para julio y agosto. ¿Qué podemos conseguir? Descuentos que van hasta el 50%, comidas gratis, noches gratis, niños gratis en muchos hoteles, pago aplazado hasta en 10 meses sin intereses y sobre todo que nos tratan fenomenal en unos horarios en las agencias amplísimos. 902 400 454, pregunten por la promoción, ya es verano, en el 902 400 454. Muy bien, pues una pausa brevísima y llega Clara Villalón por si nos viene el periodo especial en Cuba, que empezó en el 59 y continúa, periodo especial que pasa el hambre, pero los cubanos, que son españoles, los españoles somos bastante cubanos, pero los cubanos son totalmente españoles, bueno, pues desarrollan, tienen unos platos muy sabrosos, muy baratos y además pues que nos recuerdan, es como una vacuna, es un plato que es vacuna, el arroz con gris cubano, pero hecho por Clara Villalón.